MAPI Esport TV Partido correspondiente a la jornada 8 del torneo de apertura de la división de ascenso del fútbol mexicano nacional Vamos a ver a los venados con la playera negra en sus pantallas Y veremos a los guerreros de Hermosillo con el uniforme todo en blanco, bonito uniforme Andrés Así es, el equipo del Mérida con el color negro, con vivos azules, de rayas, los números en color blanco Esperando a que se cumpla el tiempo reglamentario, a que se den las 7 de la noche con 5 minutos Que es cuando arranca este encuentro Está el equipo del Mérida en zona defensiva moviendo el balón mientras vuelan globos a lo lejos de los aficionados Las porras que han traído para apoyar a los jugadores tanto de uno como de otro equipo Es el Mérida, hay oportunidad con Casartelli que toca ahí para el jugador del equipo del Mérida Es Agustín Herrera creo Luis Hernández Luis Hernández quien es derribado Cuando viene un centro, vamos a ver si no es largo, allá al corredor del área a lo profundo Llega para controlar el esférico el equipo del Mérida Tocando ahí con José Vargas, vamos a ver si hay oportunidad de Hernández La baja, en el área el disparo, Casartelli Gol del Mérida Aquí están rompiendo un ayuno de gol Vaya manera de conseguir la anotación Que quieren los primeros 5 minutos Y ya está esto, 1 a 0, velados del Mérida arriba Así es, muy bien, muy buena jugada Un centro pasado que recentra a Luis Hernández Y vuelve a recentrar para Carlos Casartelli que de cabeza remata Y deja sin posibilidad al portero Fausto Alfredo Frausto, perdón Lo deja sin posibilidad y ya estamos 1 a 0 Buenas noticias para el Mérida Ojalá que se sigan metiendo más goles Creo que así va a terminar esta primera parte Cuando acá arranca el hondureño Melvin Tiene oportunidad Mete centro, bien la defensa Le sacó el balón cuando arrancó Melvin Valladares Por parte del equipo Guerreros de Hermosillo Se fue por el extremo izquierdo Metió centro y bien la defensa Sacando ese balón Ahora hay falta El cronómetro sigue su marcha Y el árbitro está a punto de silbar El final de esta primera parte 1 a 0 El Mérida le gana a Hermosillo José Roberto Méndez León Indica que hay que irse al descanso del medio tiempo Y esperemos que aproveche El equipo de Hermosillo está jugando Un 4, a veces un 4-5-1 Solamente con Jiménez en punta Entonces esperemos En los tiros de esquina Baja todo el equipo de Hermosillo Entonces juegan normalmente al contragolpe Esperemos que los demás se den cuenta de eso Y sean un poquito más agresivos al momento de atacar Así es, señoras y señores Aficionados que hacen del fútbol La pasión del hombre Vámonos a los segundos 45 minutos Aquí está tocando la pelota Juan Montano Abriendo por el costado con Antonio Zacarías La tiene el equipo de los Guerreros de Hermosillo Buscando el espacio Tratando de encontrar Ahí está el 14 José Mendoza Recuperación atrás Está Antonio Zacarías Prefiere retroceder al arquero Alfredo Frausto Este abre por el costado de la izquierda Todavía en terreno propio Moviendo la pelota el equipo de Hermosillo Intenta Melvin Valladares Equivoca el servicio Todavía en la recuperación está el capitán Montano Montano ya soltó la pelota Por el corredor de la izquierda Viene el servicio centro La pide el arquero Saúl Sánchez Y se queda atrás otra vez Intenta comenzar avance Este es el número 20 Luis Ramírez Tocando para Palafox Palafox entre dos Pierde el balón Y recupera el equipo de los Venados del Mérida Va a venir Calucha Moreno tocando para Casartelli Este es el capitán El argentino Moviendo la pelota Otra vez Moreno Posibilidad Mete el servicio Vamos a ver quién llega Luis Hernández Luis Hernández El disparo Rechace defensivo Todavía en atrás La busca la tripa Álvarez Guillermo mete el zapatazo Y en el fondo está Alfredo Frausto Tomaron la pelota Se perfiló Y metió el disparo Apenas alcanzó a desviar Y va a ser tiro de esquina El que va a cobrar es Juan Montano El capitán Vamos a ver la repetición Observen ustedes De pierna derecha El zapatazo El oso se tiende Desvía Y el tiro de esquina Aquí viene el cobro Atención Alcanza a meterle el rechace Atrás está el número 7 Moviendo la pelota Para la Fox El balón Que va al fondo Gol Descuido defensivo De Venados de Mérida Después del cobro De tiro de esquina Antonio Lizama Tú la viste mejor Pues bueno ya los jugadores De verano se le han reclamado Al juez de línea Número 1 Sin embargo pues bueno Ya vimos la jugada Tú lo decías Mario Fue un descuido El que bueno Les pide calma Parece que pues sí Muy tranquilo El acepta Es David Patiño Por allá Se acerca y platica Con el juez Se ríe tantito Le dice no puede ser Pero bueno Final de cuentas El gol ya se marcó Y únicamente les pide A sus jugadores Calma señores Metas al partido Todavía podemos hacer un gol más Héctor Jiménez Entonces El hombre que encuentra la pelota Después de que Eric Palafox Le pone el servicio Y el balón al fondo El árbitro entonces Está validando Esta jugada Y el empate a uno Está en los cartones Paco Portela Tiene el balón Mete el cambio de juego Vamos a ver si Hernández Puede llegar a la cita Tiene la marcación de uno Intenta ingresar al corredor del área La pelota abandona el campo de juego Tiro de esquina Por la punta de la derecha Para el equipo del Mérida Puede ser la última jugada Vamos a ver Ahí rápido Cobra el equipo de casa Cuando Venados Tiene la posesión del balón Servicio centro Quien llega Nada El rechace defensivo Se da la media vuelta La busca El número 36 Mario Moreno Y el rechace defensivo Martín Matienzo Le quedan menos de 20 Ahora sí Lo podemos decir 20 segundos A este partido Lo que hemos visto En el partido Ahorita La gente en casa No puede ver la toma toda abierta Pero veíamos que En un tiro de esquina Mario Aquí está buscando Edson Suárez Nada no puede darle con efecto Mete el servicio todavía Castillo Ni uno ni otro La pelota La pelota Solamente Queda en intento Cuando estamos ya Llegando a los últimos segundos Hay una falta Ahora sí Me parece que va a ser Después del cobro La última jugada Si no es que el árbitro Ya decidió dar por terminar O no Se va a cobrar Se va a cobrar Son 49 en el cronómetro Mi estimado Antonio Lizama Con este Y nos vamos Yo creo Así es Bueno Y déjame decirte Barrio Que los que no están Nada contentos Con este resultado Es la afición Sí la afición Que bueno Está saliendo Y gritando Todo tipo de cosas Hacia los jugadores Y el cuerpo técnico De Venado Así que la afición Nada contenta Nada contenta Con este resultado Entonces el señor José Roberto Méndez Dice Es todo por el partido De la fecha Ocho apertura Dos mil diez Empate a un gol Guerreros de Hermosillo Venados de Mérida A través de Canal 13 En este Sábado Once De septiembre Bueno pues Allá está el uno por uno El primer gol Nada más para El apunte final Carlos Casartel Y al minuto cinco El empate Héctor Jiménez Al minuto cincuenta y dos De tiempo corrido A nombre De todo El equipo Que hoy estuvo Trabajando Para todos ustedes Muchísimas gracias Luis Subieta Andrés Novelo Antonio Urizama Martín Matienzo Soy Mario Peniche Gorosica Y les invito A estar pendientes Del fútbol La Liga de Ascenso Los Venados de Mérida A través de Canal 13 La imagen De nuestra gente Entonces Gracias Buenas noches Canal 13 La imagen De nuestra gente